Varios comerciantes del barrio La Macarena están desesperados por la cantidad de roedores en el sector. La acumulación de basura es una de las principales causas. La cantidad de ratas que hay en este momento es grande y se reproducen de manera acelerada. Nosotros como restaurantes y como residentes, a pesar de tener planes de control de plagas, se nos está saliendo de las manos. El tema también de la basura es algo muy importante porque hay horarios donde nosotros tratamos de sacar las cosas y hay vecinos que vienen y votan en deshoras. Según ellos, han llamado varias veces a diferentes entidades porque están cansados de la situación. Llevamos más de seis meses bregando con el tema de las ratas y de las basuras. Se ha llamado en repetidas ocasiones a sanidad, pero nunca hemos recibido un mensaje o que venga. A causa de las basuras y a causa del poco mantenimiento que se hace con este tema, aparecen ratas en los diferentes cuadros de este barrio. Y la verdad es que el barrio, a pesar de ser antiguo, es un barrio que se mantiene el tema cultural. Los afectados dijeron que ambos problemas afectan las ventas de sus negocios, ya que cada vez reciben más quejas de las personas que van a comer. Puesto que nosotros acá manejamos el tema de clientes y de sanidad, para los restaurantes es muy difícil tener esto porque los clientes al ver una rata van a ver el desaseo total de la calle. City Noticias fin de semana ya se contactó con la UAES. Se espera que la entidad pueda ayudar a los comerciantes.